¡Suscríbete! Soy lo que te invento, tengo este corazón que sabe exactamente dónde Voy jugando el juego, se parece al amor, calentando el cuerpo, el partido siempre Sobre todo quiero que tu brillo, mi amor, se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar, para esperar quiete ese gol Que le traerá lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor del lujo hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor dejarlo así porque mover el timón Ya vendré el tiempo de decir adiós Ya vendré el tiempo de decir adiós ¿Quién fue? No sé el nombre Pero el asesino que entró a la casa de Tato tenía esta publicación con él Para, para, no entiendo, que tiene especial una revista A Mirta la mataron el 22 de abril, fíjate la fecha de esta publicación, por favor 23 de abril de 2010 Exactamente Esta revista todavía no estaba a la venta La persona que frecuentaba la casa de Tato la tenía ¿Qué es esa revista? Es la prueba que dejó el asesino de Mirta Tenemos que averiguar si el sospechoso tenía algún tipo de vínculo con la gente de la editorial Sí Es una revista de moda, ¿no? No hay mucha gente que pueda tener acceso a ese tipo de material Narga O Etel No, ninguna de las dos estaba al día del crimen La que estaba era Lili No, no quise molestarte, solamente quería avisarte que está la cena lista ¿Qué pasó? No, es que... Vi un movimiento raro y como me están tratando de asustarme Es que me dejaron una foto de Giselle acá ¿Una foto? ¿Dónde? Arriba de la cama, entre los almohadones ¿Por qué me mirás así? No habrás sido vos, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Es una estupidez enorme ¿Cómo voy a ser yo? ¿La foto? ¿No confiás en mí? No, sí, por supuesto Me diste una muestra más que suficiente de cómo te cayó lo de la foto Pero no entiendo quién pudo ser Es raro que entren a mi casa sin que yo me entere ¿Qué están buscando? Asustarme, ya te lo dije Pero no lo van a conseguir Mirá, Margar, yo estoy haciendo lo imposible para que vos estés cómoda, segura en mi casa Y solucionarle los quilombos a Chiqui Y sobre todo para que pasemos esta etapa de mierda que estamos viviendo Sí, y yo te lo agradezco infinitamente Pero estás advertido ¿Me podés dejar sola? Sí, claro Entonces cerramos ¿Listo el pasto? ¿Me compré el telefonito? Sí Lo tenés acá, dámelo No, me lo sacaron Ah, sí La verdad es una pregunta bastante, boluda, la que se, ¿no? Escuchame, Chiqui Seguro mañana me largan, ¿viste? Y cuando me devuelvan las cosas Si querés, te lo traigo Así me lo garpá Dale, quedamos así ¡Grande genio! Te quiero mucho ¿Cómo se nos pudo haber pasado lo de la revista? No sé, revisamos todo, ese detalle de la fecha no... No, el detalle era la fecha Mirá el tiempo que pasó Bueno, a lo mejor ahora, no sé, podemos recuperarla Podemos, pueden quedar huellas Esa revista la vi en la casa de Tato ¿Dónde lo viste? Debajo de la mesada de la cocina Estaba buscando el blog de notas de Mirta y... Qué boluda Tendría que haber seguido buscando, no me di cuenta Ahora no puedo volver ¿Qué pasa? Eh... No, no, pasa que... Recuperar esa revista es... No sé, nuestra única oportunidad que nos queda para... Descubrir el asesinato de Mirta ¿No estás pensando en ir ahora o sí? A ver, espera un segundito, Mariana Hay un punto que es a favor que... El personal doméstico es nuevo y no se está quedando a dormir ahí ¿Que está Tato solamente entonces? Y Marga Marga está viviendo Te voy a dar el número de la clave de la alarma Dale, por favor Espero que no lo hayan cambiado Ojalá Y se lo cambiaran Si suena raja Sí, sí, sí Venga, no pasa nada Bueno ¿Te aviso? Nino, la recalcada concha de tu madre ¿Por qué no atendés el puto teléfono? Llámame, es urgente Marga ¿No querés cenar conmigo? No, estoy un poco mareada No tengo ganas, gracias Y te genera angustia, ¿no? Estás como cargada La verdad que sí No tenés ganas de pedir un sushi Dale No, te estoy diciendo que no Muchas gracias Pero no quiero comer, de verdad Me siento mal Me tomo el té en la cama y me duermo ya Bueno, una de esas no querés cenar conmigo ¿Tenés alguna razón? ¿Tengo algún motivo? Absolutamente ninguno Tengo un seguro por si me matan Acá vas a encontrar pruebas que incriminan a los que estás buscando Y otras Y también hay un paquete con guita Necesito que si me pasa algo, se lo des a mi hija Por favor ¿Dónde es esto? La dirección de la casa que abre está, ya ves La tengo tatuada La dirección de la casa que abre está, ya ves No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy agresivo el mensaje que me dejaste, ¿eh? La verdad no me gustó nada. Si a Marca la querías muerta de miedo y con el chaleco de fuerza, no lo lograste, no es por ahí. No le sirve eso a ella. Le diste una inyección de energía. Clavó un cuchillo en la pared y casi me lo pegué en la cabeza. No va a terminar liquidando a todos, ¿sabés? Uy, muerto de miedo, fíjate. ¡Vací! 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 ¿Qué tal, boss? Me asusté. ¿Tan paranoico te dejé? Le voy a ser totalmente franca, Flores. Yo creo que usted y yo buscamos exactamente lo mismo. ¿Qué estamos buscando? Bueno, usted en principio demostrar que actúa en defensa propia. Y yo ha servido mi trabajo. Y para avanzar en ese punto, tengo que saber dónde está Román. Y yo ese punto ya se lo aclaré. No tengo ni idea. Y yo le repito que ocultar información es lo peor que a usted le puede pasar. Está bien. Y yo le digo que no estoy ocultando absolutamente nada. No tengo idea. No sé. No tengo idea. Lo único que sé es que... Es que Román trabajaba para Nino y de repente no sé cuándo ni cómo ni por qué terminó siendo el guardaespaldas de Tato que lo acompañaba a todos lados y no tengo idea. La que sí debe saber es... Es Mía. Mía debe saber. ¿Laura? Sí, Laura, Mía, quien carajo sea. El fraude o la investigadora, según cómo se lo mire. Mía era la secretaria de Tato. Ella tiene que saber. Yo no tuve contactos con Román. No hablé nunca con él. Qué lástima. Nosotros ni siquiera sabemos si está en el país o no. Le puedo preguntar a Marga. A lo mejor sí sabe algo. Ya, mira. Hola. Soy yo, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En la departamental con Rianti enfrente. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, me están preguntando por Román. Y yo, la verdad, no tengo idea. ¿Vos sabés algo? Podés buscar porque la policía lo tiene que encontrar. Sí, obvio que sí. Yo acá no... No lo vi. Tampoco sé si estuvo mientras yo no... No estaba en la casa. Eso no lo sé, pero sí. ¿Vos está bien porque tenés la voz rara? No, sí. Es que me había quedado dormida. Estoy... Estoy re cansada. Es que... No te preocupes que yo estoy a ayudar con los Román. Bueno, cuídate. Te amo, mi vida. Yo también. Dice que... Dice que no sabe nada. Que va a buscar. Qué lástima porque realmente encontrar a Román sería de una gran ayuda para usted. ¿Qué novedad? Que el cirujano. Yo, vos, ¿qué novedad? Ah, el cirujano no habló nada. No, se ve que el tipo necesitaba un plato de comida, habló para dormir. No sé, no tenía nada para decir. Lo metió en el perro terriblemente. Seguimos sintiendo novedades, Javier. Sí. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Qué sorpresa. Eh, la conseguí. La tengo, la tengo. Bueno. Sí, Lemus. Sí, claro que quiero coordinar un amistoso. Bueno, encontrémosnos en el bar de casino, entonces. Perfecto. A esa hora está bien. Nos vemos, gracias. Hasta luego. No, mía. ¿Ya estás armando la pretemporada? Eh, hay que recaudar y todo suma. Bueno, ¿por qué me querían ver? Por el tema del contrato. Ah, eh... Faltan seis meses todavía para tu renovación. ¿Ya querés hablar de eso? No precisamente de mi renovación, sino... de la de Lalo. ¿Te hiciste representante ahora? No, no, pero me gustaría... ayudar a mi amigo. Qué sé yo, cuando era chico a mí me ayudó mucha gente. Me gustaría hacer lo mismo. Eh... Está bien. Ya lo hablamos nosotros, Lalo. Vos te podés liberar de tanto cuando quieras. Yo te voy a ayudar en lo que necesites. De hecho, ya lo hice. Pero... por más que seas un jugador libre, el club no está interesado en vos. Eres flaco. Me hacés quedar como un pelotudo, venir acá al pedo. Se van a querer matar cuando oyó la ropa, eh. Se van a querer matar. A ver, pará, pará, Lalo, pará. Quedate acá, quedate acá. Me parece que las cosas no son así, Mercedes. Está siendo muy injusta. Porque Lalo tiene muchísimas condiciones. Mucha más que cualquier pelotudo que está bancando acá afuera. Pero está todo bien. Está todo bien. Si vas a ser injusta... Yo no sé si quiero seguir en el cristal. No. No sé. Eh... Flaco, la renovación para vos está abierta para cuando quieras. La realidad es que a mí no me gustaría que nos dejes. Pero vos decidís qué es lo que querés hacer. Y hasta dónde vas a resignar lo tuyo por otros factores. ¿Qué viste? Bueno, anoche Tato se reunió con un tipo. ¿Quién? ¿Román? No. No, no, no. Era más alto. Yo no le vi la cara. No lo llegué a ver, pero... Pensé que era Tato cuando... De repente vi que Tato salió de su cuarto y se metió en el estudio. Así que no era Tato. ¿Y te pudiste acercar? Sí, me acercé a la puerta e intenté escuchar, pero justo en ese momento salió Marga con un cuchillo. ¿Un cuchillo? Sí, un cuchillo. No sé. Estará aterrada por el tema de las amenazas. Ahí me escapé. Ahí salí. ¡Torres! Dejá de comer eso. No mierda se abre. Tomá, necesito huellas. ¿Qué es eso? Averiguá las huellas de esta revista. Tomá. Esperá, pará, pará. Es urgente, Torres, por favor. Que no necesito que me cuente qué es eso. No, después te lo cuento. Dale. Por favor, dale. Cuidado. Yo ahora tengo que averiguar todo lo que tiene que ver con respecto a la revista, pero después quiero hablar con vos. Bueno, sobre algo en especial... Después.